Lanzamos la aplicación Marandú Conectándonos. Esta aplicación nos permite brindar un servicio de internet gratuito a todo aquel ciudadano misionero o, por qué no, a aquel turista que al abrirse las fronteras más adelante quiera obtener todos los servicios que presta la provincia y el municipio de Posadas, pueda acceder a un internet libre y gratuito. Y además de esto, la aplicación da la posibilidad de que toda la provincia pueda ofrecerles a través de campañas push, por ejemplo, a los turistas o a los ciudadanos, información que les sea útil. El ciudadano puede escanear un código QR ubicado en cada punto de Wi-Fi libre en donde le va a llevar a descargar la aplicación. Al descargar la aplicación le pide un código a través de SMS y ingresando ese código ya puede acceder a más de 100 megas disponibles para el ciudadano. Es muy importante las aplicaciones que hoy se dan en el día, ¿no es cierto?, con todos los avances tecnológicos que hay y que nos permiten facilitar nuestros movimientos y definir bien, planificar esos movimientos como corresponden para poder movernos con mayor celeridad en diferentes puntos, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.